¿Qué es el informe diario para el día jueves 2 de noviembre de 2023? ¿Qué es el informe diario para el día jueves 2 de noviembre de 2023? En tanto, la libra sterlina cotiza 1.2189 ante el dólar, una tendencia que se mantiene lateral con un ligero seigualcista en estas últimas velas, con objetivos ahora en 1.2225. Luego la línea de tendencia bajista principal que pasa por 1.2245, 1.2260 y 1.2290 máximo al día 24 de octubre. A la baja, 1.2160, 1.2130, 1.2095 mínimos de la semana hasta el momento, con indicadores que apuntan a ganza en todos los casos, promoviendo una ganancia adicional de la divisa británica durante las próximas horas. En cuanto al dólar yen, cotiza a 150.30, hay una tendencia que se perfila ligeramente a la baja en el gráfico de 4 horas, buscando ahora el 61.8% del alza anterior del par. En 149.90, seguido de 149.60 y 149.25 al alza, los máximos del día 26 de octubre en 150.75, seguido de 151.05. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, momento todavía algo lejos, pero con todo para que el precio comience a caer y recupere posiciones el yen durante las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.3833 ante el dólar y una tendencia que se perfila ahora a la baja, luego del quiebre de esta línea de tendencia alcista que tuvo lugar a última hora de la sesión americana de la víspera, con soportes en 1.3810 y 1.3885 mínimos, máximos mejor dicho, del día 5 de octubre al alza, 1.3855 y 1.39 son las máximos de la semana hasta el momento. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con señales confirmadas tanto de RSI momento y oscilador estocástico. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.6432 ante el dólar y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con este FIBO de expansión, que nos muestra que el último movimiento alcista tiene, por encima del nivel actual, un 100% de expansión que está superando, el 1.161 que hemos marcado, el 0.65 para las próximas horas, tiene soportes en las zonas de 0.64 y 0.6375, los indicadores también apuntan a la granza, con señales confirmadas, un cierto nivel de suel de compra, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista y con todo para que el OCI siga escalando posiciones. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. Gracias.